El obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Teng, fue arrestado por supuesta colaboración con fuerzas extranjeras. La detención tuvo lugar el martes, aunque horas después fue puesto en libertad bajo fianza. El cardenal, que tiene 90 años, es un destacado defensor de la democracia en la ciudad semiautónoma. Lo arrestaron por ser fideicomisario de un fondo dedicado a dar asistencia económica y legal a los integrantes de las movilizaciones que hubo contra el gobierno en 2019. El purpurado y las otras tres personas detenidas con él están acusadas de haber violado la draconiana ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020. El Vaticano comunicó su preocupación por el arresto y señaló que seguía la evolución de la situación con extrema atención. La detención del cardenal provocó también una oleada de reacciones internacionales de condena. Desde la Unión Europea, Joseph Borrell pidió en las redes sociales que se respetarán las libertades fundamentales y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitaron la liberación inmediata de los detenidos. Arrestando a estos veteranos activistas, eruditos y líderes religiosos en virtud de la llamada ley de seguridad nacional, las autoridades de Hong Kong han demostrado una vez más que buscarán todos los medios para sofocar la disidencia y socovar derechos y libertades. Haber mantenido un papel activo durante las protestas antigubernamentales podría costarle al cardenal Zen ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.